Querida pandilla, barateros y pidevectores, el día de antier en la noche vino un amigo a decirme que quería una sudadera como esta para la novia de su hijo, la tenía que regalar ayer y la verdad me enseñó una foto que era una captura de pantalla de esta imagen del mercado libre la voy a buscar, la voy a encontrar y la verdad es que era ideal para mostrarles como extraer un vector de una imagen así en putiza yo lo hice, ya lo tengo de hecho grabado pero no hablé y me llevé menos de 5 minutos en hacer todo el proceso 5 minutos desde que busqué la imagen, la copié, la pegué, la edité, la exporté, la abrí en el programa, la importé en el software Cero miedo mi compa Con 5 minutos desde que yo le he listado para cortar en mi cameo así que pandilla voy a enseñarles, voy a enseñar, voy a enseñarles a hacer ese pedo le voy a dar clic en la imagen, obviamente ya la, ya encontré la imagen supongamos que para encontrar esa imagen utilicé el showcillo ese de buscar imagen en google aquí en mi canal de youtube les enseñé como buscar una imagen en google así que bueno, aquí tengo la imagen, supongamos que ya la localicé, le doy clic para que se abra en grande y teniendo esta imagen voy a sacar únicamente el vector de esta carita que es un signo de más una X y una boquita sonriente, así que le doy copiar a la imagen, le voy a mi photoshop creo un documento nuevo, control N, le doy pegar y aquí automáticamente ya lo tengo con la letra X de recortar, me enfoco en la parte donde está el logo y le doy enter a continuación voy a, me voy a ir imagen, modo, escala de grises, todas estas capas se me soldaron vuelvo a clonar y le voy a dar control L para irme a los niveles de lado donde está el blanco lo voy a ir acercando hacia la derecha para que se vayan y eso fue todo, ya tengo la mayor parte del vector, ahora simplemente con la varita mágica que aquí está, selecciono el ojo, selecciono el otro ojo, selecciono el cosillo negro este selecciono un poquito más de la riata esta que está por acá selecciono esta manchita, voy seleccionando, para hacer múltiples selecciones necesitamos tener oprimida o necesitamos apretar la letra SHIFT para que podamos hacer selecciones múltiples y ya después voy a darle otro clic con la varita mágica a la boca y listo voy a crear una capa nueva, bueno yo lo hago con las tecas, lo voy a hacer aquí con la capa, aquí en layer, nuevo, ok y esta capa la voy a rellenar de color negro sólido, aquí está el negro, le voy a dar ok y ya quedó, si yo desactivo esas otras dos capas me queda este pedo así, transparentón, transparentoso, así que bueno a continuación voy a guardar archivo, save for web, guardar para página web, lo vamos a dar a un formato PNX me queda el fondo transparente, es importante que hayan desactivado las demás capas aquí le vamos a poner su columna y ya lo tenía guardado con el mismo nombre voy a reemplazar, voy a abrir mi vector magic, ya saben que ese programita es indispensable para nosotros que hacemos billete, a continuación en lo que carga el vector magic voy a fijar en el tema de televisión en vivo y no han dejado ni un comentario, ok, dejaron un comentario de Johanna, hola Johanna, saludos, acá a la Johanna les decimos Juana, ¿no? pero bueno, como que suena más chido Johanna, como Joan Sebastián, realmente se llamaba Juan Sebastián, ¿no? bueno, realmente se llama Juan Sebastián, pero bueno, ya cargó el vector magic, si se dan cuenta tiene la opción de que pegue desde el portapapeles, en mi caso, yo no voy a pegar desde el portapapeles porque ya hice la imagen y es, le di a abrir y era el archivo que se llama Chuculum voy a dar doble clic y a continuación, aquí está, me voy a básico me voy a logotipo con bordes definidos, mantener la transparencia la calidad es alta, vamos a ponerle alta a dos colores y listo aquí se va a llevar un pequeño tiempecillo, creo que no es mucho no, definitivamente no se ha tardado absolutamente nada aprovecho este paréntesis, estoy preparando el curso de potencia en vivo para las personas que se interesaron por tomar el taller de potencia en vivo un curso en vivo, este, va a durar lo que tenga que durar yo creo que en una semana nos lo aventamos más o menos una hora y media, una hora y media, dos horas diarias aquí está como pueden ver, ya quedó el vector lo podemos editar, tiene más opciones este programa pero para mí quedó fantabulocístico siguiente, voy a guardar en formato SVG para ver directamente con mi cameo entonces abro en SVG y le voy a dar guardar como y le voy a poner aquí formato SVG y le voy a poner Carita Martín le voy a dar directamente en guardar y a continuación lo voy a abrir en mi programa de estudio y cierro pariente a la PIP, cero miedo ya quedó ya está listo para cortar en mi caso yo siempre programo las líneas porque me gusta hacer corte por líneas por color como me enseñaron a mí y ya está el vectorcito listo para cortar pandilla ¿cuánto tiempo me llevé? una chinguinha, no me llevé prácticamente nada y ya listo para mandar a cortar voltear horizontalmente y ya está listo para cortar en vinil textil esto es todo el curso de potencia déjenme, déjenme les abro son las clases en vivo así que si no tienes el Photoshop el Corel Draw vamos a utilizar Corel Draw Photoshop si no los tienes te recomiendo que busques a alguien en tu ciudad que te ayude a instalarlo a ver cuánto te cobran si necesitas asesoría para que te ayude puedo ayudarte también con gusto pero hay muchos hay muchos muchos canales para ah bueno hay muchos canales para aprender a utilizarlos sin embargo si quieres que yo te ayude también me puedes mandar un mensaje privado vamos a revisar me gustaría mostrarte lo que incluye ese taller en el taller aprenderemos a vamos a aprender a trazar directamente en Corel Draw vamos a crear nuestros propios archivos a partir de material que descargamos de internet vamos a aprender a vectorizar minutos como ya lo ponemos ahorita vamos a aprovechar todos los archivos de moda que encontremos vamos a aprender a utilizarlos editarlos a componerlos van a aprender a crear sus propios png para el print and cut y eso de verdad vale la pena es una mezcla de varias cosas de las que ya les había hablado pero bueno podemos profundizar en esos temas el objetivo es que al final podamos hacer bueno van a aprender a cambiar fondos y crear composiciones y eso la verdad es que es algo que al cliente le gusta muchísimo el hecho de que le puedas poner la foto de su hija sobre un paisaje y agregarle un texto suena muy básico pero créanme que al cliente le encanta así que pandilla yo creo que es todo por el momento los espero los invito si es la primera vez que ves un video en mi canal de youtube si esta es tu primera vez que ves un video en mi canal de youtube te invito a que te suscribas pásate a ver la colección de videos que he creado para ustedes y como decía el filósofo bueno como decía el apóstol el apóstol Bernardo os lo laváis los unos a los otros repito en mi cabeza cero miedo perdón perdón entonces perdón Light